... Estamos con el ingeniero Miguel Taberna, técnico del INTA Rafaela, quien en el marco de la miel disertó sobre un tema muy importante, el manejo de los efluentes en el tambo. Sí, nos pidieron de alguna manera que tratemos el tema de los efluentes, que para muchos productores se está transformando en un problema. Y bueno, nosotros estamos aportando algunos elementos como para que se pueda revertir esto de un problema y transformarlo en una oportunidad, digamos, de reutilización, de transformarlo como un arbono orgánico y reutilización de líquidos para el mismo sistema. En este sentido, una charla muy clarita, muy profunda, que siguieron atentamente los productores y que apuntó eso, a dar la solución y los beneficios que tiene el buen manejo de los efluentes en el tambo. Claro, nosotros desde hace unos años venimos trabajando en la experimental tratando de pensar en un sistema que pueda llegar a ser aplicable a un productor medio, digamos, de nuestra cuenca y que sea factible de ser implementado desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista operativo, y que de alguna manera responda a cuestiones de normativas y que no tenga un impacto ambiental negativo. Entonces, es un sistema que nosotros pusimos en marcha hace unos cuantos años, lo tenemos bien evaluado, y concretamente consiste en un sistema de separación de sólidos previo al tratamiento por lagunas. Esos sólidos que se separan, se almacenan en un playón y que constituyen un abono orgánico, que posteriormente se reutiliza, se distribuyen los potreros estratégicamente y se utiliza como abono que sustituye una inversión en un fertilizante inorgánico, y posteriormente se trata en un sistema de lagunas la parte líquida o el efluente líquido, de tal manera de que yo tengo posteriormente un líquido tratado, un efluente tratado, que me permite a mí recuperar ese líquido para un lavado, para un primer lavado de todo lo que son los corrales de espera del tambor. Entonces, yo con eso estoy recuperando prácticamente el 50 o el 60% del agua que yo estoy utilizando para esa limpieza, lo cual es una parte importante, y por otro lado estoy generando esta parte sólida como abono orgánico.